¡Qué partidazo tenemos! Seguramente uno para el recuerdo de la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. ¡Nos dará una alegría! Nos veremos acá. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo con Mario Alberto Kempes, que les habla Fernando Palomo. Continúa la acción en la Liga, hoy Barraca Central contra Atlético Tucumán. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. ¡Ojo con esto y viene! Llegó en el momento justo para desviarla. Esta es la alineación de Barraca Central. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Esa sí se tapa en los intros. Con esto se pone la ventaja. ¡Y ahí está! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando. Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Mira cómo sigue con la pelotita atada! ¡Buen acción defensiva! ¡Buen acción defensiva! ¡Herrere! ¡Herrere! han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón sigue en marcha el ataque y hay opciones Romero es elogiable como este equipo aún perdiendo siguen tranquilos concentrados buscando locación ideal la bocha que cambia de dueño sigue sin parar gana Terreno Herrera y ahí va buena tapada del arquero la hace ver sin problema pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina pelota que va a área con ganas rechaza el balón sigue ganando Terreno con la pelota una muy buena intervención ahí saca de manos ahí tiene con quien apoyarse acá se viene qué maravilla Marito una atajada formidable ve a este chico le sobra talento en el arco ahí va a meter el córner llega hasta el fondo tierra de oral ojo con este juego lento están invitando la presión herrera muy cerca muy buena atajada este arquero ahí recupera la pelota en su área Sánchez Lagos solamente 60 segundos más en este partido se puede venir el empate una tapada de ovación para este arquero al corte de oral y este es el final del primer tiempo buen primer tiempo está un poquito por encima de la media me parece ha hecho el gol y el equipo va ganando lo que más comienza ya la segunda parte del partido entra bien y la pelota sale disparada acá están consiguiendo un tiro libre ya le dijo tranquilo Camilo no le va a sacar tarjeta no la próxima le dice camino pero al vestuario que pelotista le ha metido ojo con el que tiene ahora ojo salvador ahí en ese cruce se luce el arquero frente a lo suyo claro bien por el arquero coincido con vos Fernando otra pérdida de balón sigue con la pelota el centro magnífico bien hecho como tenía que ser reventando la bocha ahí supera su marcador está reclamando compañía le han prohibido pasar nomás lagos pereira pereira aguanta bien esa presión la cuida ahí está la pelota es suya Herrera se ve presionado en el fondo Herrera se están aproximando el último tercio acá es cuando vuela la creatividad ahí logra quedarse con la pelota ahí va y busca mover la pelota tapó bien ese centro atento que lo que se viene es un cambio tsunami de oportunidades en el área tapa muy bien el disparo llueve el córner al centro del área seguido desviado ese cabezazo Romero Sánchez este equipo está levantando un muro una invitación clara que lleguen a atacarles Sánchez ahí está el árbitro que dice que es fuera de juego ya entramos en el último cuarto de hora de partido excelente excelente el quite ahí nomás no pasa la pelota ya nos acercamos al silbatazo al final los locales con una ligera ventaja que puede darles la victoria sin aguantar bueno señores no falta mucho para que termine el partido y el equipo que va ganando tampoco se tiene que creer que ya está todo liquidado tranquilidad y por favor muchachos concentración levanta la pelota y tiene la pelota el arquero en cinco minutos sacan el cartelito y va el balón rápido para el otro equipo esta puede ser buena para empatar el partido mira esa pelota que va al área se viene el saque de manos bueno esa va pasada ahí levanta el balón alejándolo del área limpia entrada gran elegancia desde ahí no falla se acabó el partido el equipo local se lleva la victoria la verdad que ha tenido un rendimiento muy bueno en este partido se peleó en toda la cancha pero por ese gol marcaban la diferencia un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado imagínate lo que es la hinchada porque su equipo ha ganado el partido de hoy